Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 1.83, semana en la que se estrena Sakame del Paraíso, protagonizada por Jennifer Aniston. También nos llega la película inaugural del Festival de Cannes, Moonrise Kingdom. ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Mi hermano sin techo! ¿Y la caja de cartón? ¡Linda madre mía! ¡Menudo puertazo! Rick, ¿qué estás haciendo que todo el mundo se sienta incómodo? Ellos ya me conocen. Solo hay que introducir estos datos. ¿Que introduzca solo estos datos? Me estás cuestionando, no me cuestiones. ¿Estás de coña? ¿De coña? ¡Despedido! Readmitido. Tómatelo como un aviso. Larguémonos de aquí. Oye, ya estoy harta de coche. Hostal Elisio. ¿Estáis buscando el hostal? A 800 metros, no hay pérdida. Vamos. Dios mío, nos persigue. Nos despellejará y se hará un traje. ¿Qué haces? ¡Oh, no, no! Debe de ser difícil dar placer a tantas mujeres de la ciudad. El placer no tiene nada que ver, se lo aseguro. Supongo que eso dependerá si se está junto a la mesa o encima de ella. Adiós. Menudo chispo tiene una chica. Debo encontrar la forma de atender a esas mujeres, como es debido. Me parece que a los franceses les ha ido bastante bien usando la lengua. No, no. Mi nuevo generador. Dios mío. La mano se te queda calentita y con un cosquilleo. ¿En serio? ¡Eso es! ¡Demonios! Bien, ¿con quién lo probamos? No vamos a coger un peligroso aparato eléctrico para presionarlo contra las partes más sensibles de una señora. ¿Le he hecho daño? No. Ahí. ¿Cómo se llama ese chisme? Pues yo lo llamaba el plumero. Yo pensaría en un nombre rápido para que una chica sepa qué pedir. ¿Qué clase de pájaro eres? Yo un gorrión. Ella una paloma. No. He dicho. ¿Qué clase de pájaro eres tú? Querida Susi, este es mi plan. Querido Sam, mi respuesta es sí. Querida Susi, ¿cuándo? Querido Sam, ¿dónde? Querida Susi, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el Prado. ¿Quién falta? ¡Sakuski! ¿Estás ahí dentro? ¿Recórchale? Se ha alargado. Necesito una tumba para mi exesposa. ¿Falleció? Estamos pensando en enterrarla viva. Pase. Todavía no he encontrado vuelo y no sé si voy a poder llegar hoy. ¿Crees que es casualidad que ella se haya matado justo en estas fechas? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No te das cuenta de que todo lo que tu mamá hizo fue solo para manipularnos? ¿Y el abuelo? Fue a ver si la abuela sigue muerta. ¿Señoró? La tía Lea. Dice que la invitó a mi mamá. Ay, oiga, José, yo creo que hay que decirle que Nora está muerta. ¿Qué hay ahí? Los secretos de tu abuela. Ese señor no soy yo. Papá, si tú fuiste el que decidió dejar a mi mamá, ¿esto qué más te da? Lea, hay algo que quiero saber. Mientras estuvo casada conmigo, estuvo con alguien más. ¿Nora? Esa menza no tuvo ojos para nadie, más que para ti. Lo único que ella quería era joderme la vida a todos. Y lo logró. ¿Qué es esto? Una linterna. Tiene un arma. Hace unas horas se ha producido una revuelta en la prisión de máxima seguridad, MS-1. Ha habido un motivo... Mi hija está allí dentro. Mandaremos a un hombre con una orden muy concreta. ¿A quién? Menudas vacaciones. Me casco un viaje al espacio, me meto en una trena de máxima seguridad, rescato a la hija del presis y no está muerta, burlo a los psicópatas que han despertado. Era broma, acepto. Hace tres días, dos agentes de la CIA cayeron en una emboscada. La sarita Morales fue secuestrada. Antes de ser capturada, Morales investigaba una célula yihadista. Podría ser la razón de su secuestro. Atención, es un escape de personal. Objetivo encontrado. Señora, la llevaré a casa. Tengo control positivo del Raven. CR reaproximándose por el norte. ¿Cuál es la situación de las barcazas? Las tenemos encima. ¡A la agua! Siéntate bien. ¿Ya llegamos? Sí. Cariño, ¿dónde estás? No hay cobertura. Ya. Ha venido de parte del casero. Es Samuel, mi marido, Raúl. Buenas. Queremos pedirte que no vengas tanto por aquí. Es no es verdad. Él no merece estar ahí ni más que yo, o que tú. Porque él no hizo nada para las chong sisters. Alguien, 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 la verdad va a ser. ¿Tú sabes que quieres pasar? Sí. ¿Por qué no lo deja que él decida? Me dijeron que por acá la migra no anda tan cabrona. Ya me tengo que ir. Órale pues, Andrés. Como quieras. Y en Asensio me dijo que era una ruta segura. Aquí no hay seguro, Andrés. Para poner el punto y final a esta toma, la nueva película de Robert Zemeckis, protagonizada por Denzel Washington, la historia de un héroe que de repente se ve acorralado por algunas cosas turbias de su pasado. Os dejo con su tráiler. Se titula Flight. Y nos vemos en la próxima toma. Good morning, Latrina. Good morning, Captain Whitaker. Here's your manifest with 102 souls on board. Let's get them tucked in. We're ready to push. How are you feeling, Wip? Looked like you pulled some kind of move up there, man. You saved a lot of lives. We are in a dive. I have no control on my side. We gone down. Everybody in brace position. The way you landed that plane was nothing short of a miracle. I see nothing but ounces. Evan, listen to me. Trim us nose down. Plane fell apart at 30,000 feet. We're gonna roll it. What do you mean roll it? Ready? Here we go. I'm on the list, baby girl. There is all kinds of crazy news people out here. You're a rock star, man. You will never pay for another drink as long as you live. Captain Whitaker is a real American hero. This is Hugh Lang. He's an attorney from Chicago. Why do we need a lawyer? You don't remember having your blood drawn the night of the crash? You had alcohol in your system. That could be life in prison. The NTSB hearings in 10 days. Captain Whitaker! I'm at the microscope right now. Are you hiding something? You gonna shoot me? Can I come inside? Yeah, come on inside. I'll shoot you inside. This was an act of God. Who's God would do this? Our investigators concluded the aircraft failed. The FAA placed 10 pilots in simulators, recreated the events. Every pilot killed everybody on board. You were the only one who could do it. You saved my mom. I want to talk about the days leading up to the accident. This thing is so heavy it's killed me. Get out! I drank the night before the flight. Does Whitaker know he's going to jail? My clients don't go to jail. It's a lie, Whit. It's a lie. I'm trying to save your life. What? Who's on the other side? What's that? Wait for implants. No one could win. Hold it. What? I'm trying to avenge the car. I don't know.